Venezuela será el escenario del séptimo encuentro internacional de Mujer Montaña, del 17 de febrero al 12 de marzo del año 2023. Bueno, ahora acá en Venezuela tenemos el honor de estar y de representar el séptimo encuentro internacional de Mujer Montaña. Aquí pues estamos invitando a todas las mujeres del continente que deseen, que sientan el llamado a conocer este bello país, a conocer estas montañas preciosas, a conocer todo lo que tiene Venezuela, porque Venezuela es mucho más que un Caribe bonito. Hay gente linda, hay costumbres lindas, tradiciones y eso es lo que queremos compartir con todos ustedes acá en el séptimo encuentro de Mujer Montaña. Para ello lo vamos a distribuir en tres capítulos. El primer capítulo es el capítulo de los Andes y se desarrolla entre el pie de Monte Barinés hacia Mérida. Vamos a caminar por el Camino Ancestral de Carrizal, es una caminata de unos 60 kilómetros y vamos a desarrollar durante este trayecto varias actividades muy, muy interesantes, como la apicultura, como el avistamiento de aves, son actividades que promueven la ecología también en el país y hacer un turismo responsable. Y bueno, el segundo capítulo ya nos lleva a las costas, al Caribe venezolano, que cómo puede faltar aquí el Caribe venezolano, si es preciosísimo. Vamos a ir a las costas de Aragua, a un pueblo que se llama Choroní y posteriormente a Chuao, que es un pueblo hermosísimo, que tiene como actividad principal la producción y el procesamiento del cacao. El segundo capítulo, que tiene una intensidad bastante suave, la caminata más larga son como unos 17 kilómetros y vamos a hacer la ruta del cacao. Bueno, también vamos a incorporar una actividad así para disfrutar del Caribe, vamos a hacer surf, nos vamos a iniciar, vamos a hacer una clase, bueno, vamos a intentar, aquí somos puras mujeres que hacemos montaña, pero que también nos gustan otros deportes hacia el aire libre. En el Parque Nacional Canaima vamos a desarrollar el tercer capítulo y vamos a ir al Tepuy Roraima, que es el Tepuy más grande, en donde podemos subir y vamos a encontrarnos con todo ese paraje precioso que es la Gran Sabana. Vamos a conocer la cultura pemón, ellos nos van a dar un curso de sobrevivencia en la selva y bueno, esto realmente no tiene mucho que decir, solo hay que vivirlo. Vamos a trabajar aquí en Roraima también el mensaje de la conservación de las aguas, la conservación del agua potable y de la importancia que tiene también en nuestras vidas. El equipo de Mujer Montaña es un equipo maravilloso, la fundadora también Griselda Moreno, que le manda un saludo gigante, está allá en Argentina, en Salta, y que nos inspira cada día a hacer esto, a hacer lo que amamos con pasión, a ir a la montaña si es lo que deseamos, a impulsar a otras mujeres, a empoderarse también y venir y conocer. Las fechas en las que se va a desarrollar el evento es del 17 de febrero al 12 de marzo del año 2023 y bueno, también para que nos puedan inscribir, ponerse en contacto, pueden escribirnos a nuestra página de Instagram, arroba Mujer Montaña, también van a encontrar la landing page en la bio del Instagram y ahí van a tener la información detallada de los capítulos y también el enlace directo para preguntar todo lo que son los precios de cada capítulo y qué se necesita también para desarrollar este evento y para participar.